Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta Allá marchan los hombres, el pueblo del Señor Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén Buenos días para todos A los que están siguiendo la misa en el canal CNC Y a los que la siguen en el Facebook de la parroquia Y a cada uno de ustedes, los invito a celebrar con mucha fe Nuestra Eucaristía, la intención de la misa Por María Rosmira Zuluaga, en su tercer aniversario Intención de su hermana Por la salud de Yanire Peñalosa de López Intención de sus hijos y amigos En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté con todos ustedes Hermanos, al comenzar esta celebración Reconozcamos humildemente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mi Ante Dios, nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí Señor, Señor, ten piedad de mí, Señor, Señor, ten piedad de mí, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nosotros siempre dirijamos a ti devotamente nuestra voluntad y te sirvamos con sincero corazón. Señor, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Vamos a recibir y a escuchar atentos la palabra. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré, para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Por eso dice la Escritura, subió a lo alto llevando cautivos y dio dones a los hombres. Él subió, supone que había bajado a lo profundo de la tierra. Y el que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llevar el universo. Y él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos en fusión de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. Al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados al retorpero. Por todo viento de doctrina, en la trampa de los hombres que con astucia conduce al error. Sino que, realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas hacia Él. Que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo, bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutre, actuando a la medida de cada parte. Se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. Palabra de Dios. Vamos alegres a la casa del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos alegres a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia en el Palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió ¿Piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Les digo que no. No, y si no se convierten todos perecerán lo mismo. O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató ¿Piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les digo que no. Y si no se convierten todos perecerán de la misma manera. Le dijo esta parábola Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces el viñador Ya ves tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió Señor déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante si no la puedes cortar Palabra del Señor Pues a todos nosotros dice San Pablo nos han dado la gracia Es decir hemos recibido todos por el sacramento del bautismo esa condición de ser hícol de Dios hemos recibido todos esa herencia de la vida eterna hemos recibido el don del Espíritu Santo todos hemos recibido ¿Para qué? Para construir la Iglesia de Cristo para nuestra santidad esa gracia de Dios la hemos recibido para ejercer ministerios para ejercer funciones en la Iglesia que ayuden no sólo a la propia edificación y santidad sino a la edificación y a la santidad de todos Dice San Pablo que hemos recibido esa gracia para ayudar a los santos allá al comienzo de la Iglesia se le llamaban los santos a los cristianos a los que habían aceptado la fe y dice y dice luego San Pablo a uno se les ha dado el ser apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de la Iglesia para el perfeccionamiento de la comunidad y para la edificación del cuerpo de Cristo para eso hemos recibido esas gracias pero dice también luego San Pablo para que ya no seamos como niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva de todo viento de doctrina oiga esa gracia de Dios para que ya crezcamos espiritualmente para que nos edifiquemos espiritualmente para que nos fortalezcamos espiritualmente y ya no seamos como niños en medio de las olas que nos dejamos arrastrar y llevar por diversos vientos de doctrinas desde allí estos días lo hemos mencionado de esos bautizados de esos cristianos que no han logrado crecer espiritualmente hay cristianos hay bautizados que no han logrado crecer espiritualmente y entonces son como chiquitos pequeñitos y se dejan llevar de olas de doctrinas de vientos de doctrinas se dejan llevar y por eso uno encuentra bautizados cristianos católicos que oyen cosas en las redes en la televisión en el mundo y se dejan llevar de esas doctrinas de esas ideas de esas cosas que se divulgan y no son capaces de mantenerse en firmes en su fe por eso es muy importante que nosotros hoy queramos crecer en esa gracia queramos fortalecernos y que esos ministerios que Dios nos ha dado las pongamos al servicio de la iglesia del cuerpo de Cristo y cito nuevamente al apóstol textualmente para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados a la deriva por todo viento de doctrina en la falsedad de los hombres que con astucia conduce al error y entonces la gente a veces cristiana como no conoce bien de la palabra y no conoce bien la doctrina de la palabra de Dios de la enseñanza de la iglesia se dejan llevar entonces ven en un noticiero un titular el papa dijo tal cosa y muestran pedacitos del papa diciendo cosas y la gente cree lo que dice el noticiero no no es lo que dice el noticiero es lo que dice el magisterio de la iglesia entonces usted se tiene que ir no al noticiero no al facebook usted se tiene que ir es el magisterio de la iglesia y mirar que dice el magisterio de la iglesia sobre tal tema o cual otro y ahí se da cuenta cual es la verdad porque cuando cogemos y creemos en lo que dicen otros no nos percatamos que muchas veces esas cosas son manipuladas son acomodadas son editadas todos hemos recibido el bautismo hemos recibido esa gracia y por eso nos unimos con el salmista diciendo vamos alegres a la casa del señor cuando vamos conociendo esto entonces nosotros tomamos la decisión de decir vamos alegres a la casa del señor y continúa el salmista diciendo que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del señor pero cuando el cristiano no ha crecido espiritualmente cuando es inmaduro espiritualmente porque no conoce bien ese cristiano en vez de decir vamos a la casa del señor lo que va haciendo es que se va alejando y ese cristiano dice yo me alejé de la iglesia o lo dice uno yo lo he escuchado de gente diciendo cuando oyen cosas por eso es que la gente se está alejando de la iglesia por eso la gente se está alejando del catolicismo no no el cristiano que sabe que ha recibido esa gracia de dios en vez de alejarse dice vamos alegres a la casa del señor y por eso como bautizados todos ojalá renovemos eso lo renovemos en la mente y lo renovemos en el corazón y volvamos a decir eso oiga vamos alegres a la casa del señor vamos alegres a la iglesia del señor y que alegría cuando me dijeron vamos eso implica claro hacer eco a la invitación de Jesús en el evangelio a un proceso de conversión de todos a un proceso de cambio personal y comunitario de todos Jesús nos está dando el llamado hoy de nuevo y nos está advirtiendo si no se convierten todos perecerán la conversión no es para los demás para nosotros y él nos da la oportunidad habla de una higuera que no produce frutos y entonces dice vamos a cortarla porque lo que no sirve estorba diríamos hoy pero el señor dice el viñador dice señor déjala todavía este año mientras tanto voy a abonar otra vez esta higuera voy a abonarla a ver si da fruto y Jesús está intercediendo para para ver si damos fruto nos dando otra oportunidad a dar fruto y es necesario abonarnos abonar nuestra vida cristiana hay que abonar nuestra vida cristiana para que no se seque pero hay que abonarla con buen abono para que esa vida cristiana que hemos recibido no se seque y por el contrario de buenos y santos y edificantes frutos que así sea Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual porque tú solo eres bueno Señor queremos cantar tus misericordias quien podrá cantar Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual te ofrecemos nuestras vidas Señor en torno a tal tal tus misericordias quien podrá cantar Señor que ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual porque tú solo eres bueno Señor queremos queremos cantar tus misericordias quien podrá cantar Señor Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual bueno hermanos para que este sacrificio mío también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso te ofrecemos Señor nos concedas un corazón libre para ofrecer tus dones de manera que con la ayuda de tu gracia nos purifiquen los mismos misterios que estamos celebrando por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque unidos en la caridad celebramos su muerte con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa por eso con los ángeles y los santos te alabamos proclamando sin cesar santo 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 es el rey del universo llenos 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 está en el cielo y la tierra de tu gloria bendito bendito es el que viene en el nombre del Señor bendito es el que viene en el nombre del Señor oh santa oh santa oh santa oh santa en el cielo oh santa oh santa oh santa oh santa estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias se lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, Tomad y comédzos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Dele mismo modo acabó a dar la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y bebés todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron. María Rosmira Zuluaga, en su tercer aniversario, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, especialmente por la salud de Teyanire Peñalosa de López. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, don y potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, recemos ahora las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y consédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, conforme a tu palabra, consédenos la paz y la unidad, tu que es y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Dense el saludo de la paz. que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados, a la cena del Señor. comunión espiritual. Señor Jesucristo, Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte ahora, dentro de mi alma, ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra, y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma, y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Es curioso que a veces dudé y temo, al pensar que arriesgo tanto al seguirte, ir contigo, darlo todo, Señor, hasta el fin. He pensado que solo es una aventura, porque sabes soy capaz de traicionarte, de dejarte para siempre por temor, el que más confía a mí eres tú. Tú me has llamado, me has elegido, no soy digno, pero sabes que mi amor, mi corazón se abre para ti, llénalo, Señor, porque me quieres, guiaré mis pasos donde vayas tú, llevaré a todos tu perdón, tú me has llamado, tú me has llamado, por misericordia, te has seguido hasta la cruz, tú me has llamado, me has elegido, no soy digno, pero sabes que mi amor, mi corazón se abre para ti, llénalo, Señor, porque me quieres, guiaré mis pasos donde vayas tú, llevaré a todos tu perdón, tú me has llamado, por misericordia, te seguiré hasta la cruz, de tu gracia, un instrumento quiero ser, un enviado pregonero de tu amor, luz del mundo y sendero cierto, solo tú eres mi fuerza, Señor, proclamar por todo el mundo tu palabra, porque el mundo necesita conocerte, seré fiel a la misión que hoy me has dado, dar amor en vez de tanta indiferencia, tu me has llamado, me has elegido, no soy digno, pero sabes de mi amor, mi corazón se abre para ti, llénalo, Señor, porque me quieres, guiaré mis pasos donde vayas tú, llevaré a todos tu perdón, tú me has llamado, por misericordia, te seguiré hasta la cruz, tu me has llamado, tú me has llamado, me has elegido, no soy digno, pero sabes de mi amor, mi corazón se abre para ti, llénalo, 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 Señor, porque me quieres, guiaré mis pasos donde vayas tú, llénalo, 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 pero sabes de mi amor, mi corazón se abre para ti, llénalo, 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 porque me quieres, guiaré mis pasos donde vayas tú, Llevaré a todos tu perdón Tú me has llamado por misericordia Te seguiré hasta la cruz Señor 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 Oremos Te rogamos, Señor, que nos hagas aprovechar la participación frecuente en los misterios celestiales para que seamos socorridos con los beneficios temporales y seamos instruidos en los eternos por Jesucristo nuestro Señor. Mañana es domingo. Domingo, oíganlo bien, como cristianos, como bautizados, ya grandecitos en la fe, sabemos que el domingo es el día, el día del Señor, para rendirle culpa a Dios. Por eso los invito a la misa el domingo. Para asistir el domingo, si es necesario, oíganse bien, es necesario inscribirse por el cupo. Como no hay capacidad para todos, entonces el domingo se deben inscribir. ¿Cuándo se hay que inscribirse? Durante toda la semana. Si alguno de ustedes no se ha inscrito, lo puede hacer ahora en el despacho, o por el WhatsApp, hoy mismo, a más tardar hoy. Y les recuerdo, ¿me están oyendo bien? Y los que están en la televisión, ¿me están oyendo bien? Les recuerdo, a los que asisten a misa en San Bartolomé, deben venirse con tiempo. Y deben estar ubicados en la banca. Escúchenlo bien, oíganlo bien. Deben estar ubicados en su banca, a más tardar, 15 minutos antes de la misa, a más tardar. ¿Oyeron bien? Padres que me cogió la tarde. No, eso es puro cuento. Eso es ser uno irresponsable y desordenado. Uno cuando sabe que va para misa, uno se programa y sale de su casa donde esté con tiempo. Eso es cuestión de respeto. Por la misa, por lo sagrado, por las cosas. No, es que como es la misa, entonces yo llego a cualquier hora. No, señor, eso es falta de respeto. Y no valorar lo sagrado. Entonces, ojo con eso. Imagínense ustedes, que fueran a viajar en avión, a cualquier lado. Les dicen que deben llegar una o dos horas antes al aeropuerto. Hacer todo el proceso, todo el protocolo para subir al avión. Cerraron la puerta y cerraron la puerta del avión. ¿Usted puede entrar? Y decir, ay, que me varé, que me cogió la tarde, que me tocó. ¿Eso vale? No. Se quedó afuera. Pero como es la misa, y la misa no vale nada, y la misa es una bobada, entonces ahí uno si llega. No, señor, vamos a inscribirnos para asistir a la misa y llegar siempre. Y yo os invito de verdad a los hermanos, dice, uy, ahora sí no vuelvo a esta iglesia porque el Padre nos regañó. Al contrario, lo que tiene que decir, oiga, eso es verdad, voy a corregir, voy a cambiar, y vamos a hacer las cosas. Bien, ¿está clarito? Bien, hay que ser ordenaditos. Concederle, señor, el descanso eterno. En paz descanse. María los mira su luaga. Y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia, vida, dulzura, y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos y miento y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.